Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento, la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento que trina el ruiseñor de tus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convirándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amor es. Mira aquí tus plantas, pues, de todo altivo rigor, de este corazón traidor, que rendirse no creía, adorando vida mía, la esclavitud de tu amor.